Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Seguimos diseñando nuestro sistema de dirección y vamos a estudiarlo componente a componente. Antes de nada lo que vamos a hacer es un repaso de cuáles son las virtudes que debería de tener un buen sistema de dirección en un vehículo de competición. La primera de ellas es la rigidez. Un sistema de dirección tiene que ser muy preciso y no podemos permitirnos ningún tipo de flexión. Es muy importante cuando diseñamos un sistema de dirección no solamente fijarnos en que no se rompa. Ya hemos visto en otros capítulos que todo en esta vida flexa. Todo depende de cuánta fuerza le apliquemos. Si nosotros ponemos unos brazos de dirección que son una varilla de 8 milímetros de acero redonda, igual el tema no se rompe. Pero cuando tú estás tomando una curva eso va a flexar. Si tú haces que el sistema de dirección flexe, habrá una diferencia entre lo que tú estás mandando con el volante y lo que está haciendo la rueda. Eso genera una conducción muy imprecisa que tienes que estar todo el rato corrigiendo y sobrecorrigiendo sobre la orden que tú le has dado y es imposible ir rápido con un sistema así. Es muy importante cuando diseñes tu sistema de dirección que sea muy rígido. Jamás se montan elementos sobre silenblocks, sobre uniones articuladas con goma, las varillas, articulaciones, etcétera. Tienen que tener las dimensiones y el diseño adecuado para que no flexen o flexen lo menos posible con las cargas habituales. No solamente que no se rompan sino que sea rígido. En la misma línea, un sistema de dirección de competición no puede tener holguras. Las holguras, que son esos recorridos muertos que tiene el volante, se detectan muy fácilmente. Tú te pones con el coche en parado, alguien sujeta la rueda fuertemente y tú intentas girar el volante. Si lo puedes girar, hace clonk, clonk, a la izquierda y a la derecha y tienes dos grados ahí que giras el volante sin que gire la rueda, tienes una holgura. ¿Eso qué hace? Pues precisamente que, sobre todo en los tramos rectos, las ruedas tengan una cierta libertad angular con lo cual tú, aunque marques una dirección, la rueda va a ir un poco por donde le da la gana. Y tienes que andar corrigiendo y sobrecorrigiendo continuamente. Te da un comportamiento nervioso y es imposible ir rápido. Esas holguras veremos que se generan en muchos puntos. El sistema de desmontaje rápido del volante, las rótulas, etc. Es importante eliminarlas. Tercera característica que tenemos que buscar en nuestro sistema de dirección. La suavidad. La suavidad no solamente es una cuestión de comodidad de accionamiento. Podríamos decir que en una bajada de dos minutos nos da un poco igual porque no nos va a dar tiempo a cansarnos. Pero de lo que se trata es de que nosotros podamos hacer ajustes finos y ser sensibles en nuestro pilotaje sin tener que luchar con una dureza excesiva del sistema. Para darse cuenta un poco de la suavidad que estamos buscando, hay una prueba muy clásica que es poner el coche en unos caballetes. Deberías de ser capaz de girar el volante de extremo a extremo con tu dedo meñique, simplemente. Para que veas lo blandito que tiene que estar. Incluso algunos dicen que tienes que tirar el volante con una mano que rebote y que vuelva otra vez a acercarse a la posición central. En resumen, tiene que ser muy suave el accionamiento del volante. La cuarta característica de un sistema de dirección de competición es la retornabilidad. Es decir, que cuando nosotros soltemos el volante estando girados, el volante tiende a ponerse recto. Eso se logra con eso que acabamos de comentar, del diseño de las cotas de suspensión que levantan ligerísimamente el chasis de tal manera que cuando sueltas el volante vuelve a ponerse recto. Esto nos permite tener una cierta fuerza contra la que luchar, pero como acabamos de decir, ni mucho ni poco. Tiene que tener retornabilidad, pero no una cuestión exagerada. Y la última virtud de un buen sistema de dirección es la retroalimentación. Nosotros tenemos que transmitir muy fielmente nuestras órdenes a la rueda, es decir, que sea muy eficaz trasladándonos el giro de nuestras manos al giro de la rueda, pero también debe de ser muy eficaz transmitiendo los giros de la rueda al giro del volante. Si tú lo pones en caballetes, tendrías que girar la rueda y que el volante se girase obedeciendo a la rueda. Y dirás, bueno, ¿y esto para qué? En los capítulos sobre neumáticos vimos lo que era el par de autoalineamiento, que era por la especial deformación de la huella de contacto asimétrica entre la parte delantera y la trasera. Cuando nosotros estábamos a punto de perder el agarre del neumático, bajaba este par de autoalineamiento. El volante se ponía más blando, la rueda no hacía tanta fuerza por volverse a poner derecha. Si nosotros tenemos un sistema de dirección con mucha retroalimentación, nos permitirá sentir esta diferencia de par mucho más fácilmente en nuestras manos. Y notaremos en las manos que se nos está yendo el agarre. Notaremos que el volante está duro y cuando está a punto de derrapar, de pronto el volante está como blandito, como que la rueda flota por encima del asfalto. Si tenemos un sistema con muy baja retroalimentación, no notaremos nada. Será como si fuera un mando de un videojuego, comprendes, que tú le das y él obedece, pero no te devuelve nada. Entonces es muy importante que el sistema te permita una retroalimentación para notar cómo se está comportando la rueda. En los próximos capítulos iremos analizando un buen sistema de dirección, desde el volante hasta las ruedas, teniendo en cuenta estas cinco características que tenemos que buscar.